hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy súper sencillita una manera diferente de servir algo que conocemos de hace mucho tiempo nopales con pancita y aquí nos los comemos en taco gustan aquí les dejo la lista de los ingredientes para hacer todo y también en la caja de información del vídeo la pueden encontrar vamos a hacer primero una salsa molcajeteada es jitomate y chile de árbol asados y luego los molemos en el molcajete los trituramos con sal y le ponemos todo el juguito que tenga el jitomate y ya tenemos aquí nuestra salsa molcajeteada le pueden poner todo el chile que quieran tan picosa como la quieran y vamos a hacer también un guacamole yo molí unos chilitos piquines coloraditos ya bien maduros con un ajo unos granos de sal de mar y estoy sacando la pulpa del aguacate con una cuchara enseguida la machaque con la piedra de mano del molcajete hasta que quedó un delicioso guacamole y lo reservamos tanto la salsa molcajeteada como el guacamole y aquí tengo las pencas de nopal tiernitas cocidas en agua con cebolla y ajo y cebolla picada si quieren ver al detalle como hago tanto la salsa con el guacamole y los nopales les dejo los enlaces para que vean todas las recetas nomás le dan clic a la i y se van a verlas esto lo que llamamos acá en guadalajara pancita que está hecha con manteca al cazo junto con las carnitas y con los chicharrones las tripitas el buche junto con todo eso se hace la la pancita y ya se saca hay que deshilacharla deshebrarla en trozos gruesos yo le quito la parte está de la lonjita pero si alguien le gusta pues se la vamos a dar en un taco y lo que vamos a hacer es bien sencillo en la penca de nopal procurando que no se enfríe estos nopalitos los acabo de coser también la pancita viene caliente si se les enfría le pueden dar un 30 segundos en el microondas y ya la tienen caliente pues ponemos unos trozos y enrollamos procurando que quede la puntita hacia arriba la ensartamos con un palillo de esos mondadientes de madera y de adornito le ponemos poner un jitomatito cherry o una cebollita cambray lo que tengan que se vea lindo y bueno yo hice seis penquitas enteras las demás los demás nopales los cosí picados y entre los picados puse los enteros pero estuvieron al mismo tiempo los acomodamos en una charola para que se vean bonitos apetitosos y les podemos poner el guacamole en el centro esta presentación es sugerida desde luego si ustedes quieren poner los diferentes pues pongan los diferentes pero esto está súper lucidor miren le puse el guacamole al centro dejé un huequito en medio y ahí le puse la salsa molcajeteada todo esto está bien picocito porque se puro chile piquín para hacerlo pero desde luego que lo pueden hacer con el chilito que ustedes tengan en casa o con el que más les guste y la cebollita que picamos es para espolvoreársela aquí a mí me encanta tropezarme con los trocitos de cebolla cruda si a ustedes no les gusta no se la pongan vale entonces pues ya vieron como puede ser en taquitos esto yo lo sirvo como el inicio de la comida va como entrada que se coma un taquito cada quien para que no se les quite el hambre que nada más les abre el apetito normalmente comiendo algo picocito como el guacamole la salsa les abre el apetito y están listos para lo que sigue que puede ser una carne asada puede ser un pollo a las brasas o puede ser también una birria en fin ustedes díganme qué plato fuerte seguiría para esta entrada en su casa con su familia o con sus amigos y desde mi cocina le mando saludos cariñosísimos a guadalupe esteban hernández que nos ve en cancún quintana roo a susana martínez que nos ve en new jersey a mercedes yancanao que nos ve en chile alvia cepeda que nos ve en new york y a santi robles hasta argentina muchísimas gracias por acompañarnos les pido por favor un me gusta para este vídeo que lo compartan que recomienden el canal si les es posible si no están suscritos o no nos siguen a recetas de luna los invito a que lo hagan y los invito también a cuidarse mucho cuiden su salud y la de su familia un abrazo bye